Bueno chicos, ahora vamos a hacer una danza. Se llama Hey Hey Superman. Hey Hey Superman. Hey Hey Superman. ¿Y cómo hace Superman? Hace Hey Hey Superglue. Hey Hey Superglue. ¿Y cómo hace Superglue? Hace Hey Hey Superfume. Hey Hey Superfume. ¿Cómo hace Superfume? Hace Hey Hey Supertero. ¿Cómo hace Supertero? Hace Hey Hey Super Siena. ¿Cómo hace Super Siena? Hace Hey Hey Supermarket. ¿Cómo hace Super Siena? Hace Hey Supermarket. 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 Hace Hey Supermarket.